Bueno, en Barranquilla, estoy en Barranquilla, me quedo, este es el acompañamiento a la marcha, estoy captando las imágenes. Hoy 21 de noviembre, la marcha en Colombia, un paro, hay varias protestas de varios sectores y me dirijo hacia allá, donde estaban marchando las personas. No tengo conocimiento alguno de cómo transcurrió la marcha antes de llegar a este paso, apenas estoy saliendo de la oficina y aquí les compartiré estas imágenes. Hay mucha gente acá, pero no sé si me logra encontrar con los compañeros de Sintra Bancol y Aneván. Bueno, vamos a ver, de pronto si me los encuentre. Una marcha masiva aquí en la ciudad de Barranquilla. Como pueden ver. Un sol inclemente, un sol, el día ha estado con un sol brillante, fuerte. Y aquí estoy ya dentro de la marcha. Ya pertenezco aquí a la marcha acompañándo. Aquí entonando las notas de nuestro himno nacional. El transmetro está paralizado. Está cerrado el transmetro. Esta es la estación de Barranquillita. Hoy salí sin la billetera, así que no puedo tomarme ni una botellita con agua. Aquí está la gente apoyando también. Los comerciantes de jefes de café también. La belleza también está presente aquí. En esta marcha, como no podía ser de otra manera. Ayer ganó Junior. San Fernando del Viento Córdoba también está presente aquí en Barranquilla. Bueno, voy a captar lo que dice este cartel. Este cartel a nivel nacional. Gracias a todos. Bueno. Exigimos una reforma en el cobro de deudas por el estado de la usura diaria de la tasa de interés que produce. Ansiedad y otras enfermedades. El transmetro es destruido de Colombia. Se lo sabe todito. A todo pulmón lo pensó. Bueno, esto es para los que no conocen Barranquilla. Esto es el antiguo edificio de Pedecapé. Ahí funcionaba el Pedecapé. Acá tenemos la estación de transmetro de Barranquilla. El museo. Museo del Caribe. Y aquí, esta es la calle 46. Carrera 46. Carrera 46. Voy a avanzar un poco. Voy a avanzar más rápido. No sé. Bueno, esta vía está cerrada al acceso de vehicular particular. Esto deben ser automóviles que están acompañando a la marcha. Este es el sitio de concentración. Aquí es donde todas las marchas que salieron de diferentes sitios se congregan. Aquí en este emblemático sitio como lo es el Paseo de Bolívar. Apoyo, 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 becario, la pista. Bueno, el comercio de café, el edificio, está cerrado. Este es uno de los locales donde preparan celulares y venden todo lo relacionado con equipos de celulares. ¡No, no, 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 Adiós.